... Cordel y saludos sean bienvenidos, hoy estamos de exteriores, no deja de ser un exterior, a pocos metros. Detrás de un servidor está el pató donde habitualmente hacemos el programa, hoy salimos al hall de la televisión por motivos de obra, por decirlo de alguna forma. Estamos intentando ofrecer más calidad de sonido en las próximas semanas y están en ello. Así que salimos a este hall, bueno, es una especie de exterior, un poco irónicamente hablando, pero que así es. Bueno, hasta las 8 en punto, como suele ser habitual, para seguir contándoles cositas de Almería, de los almerienses, hablando de los almerienses y de sus orígenes, con un libro que en nuestra primera entrevista, que la verdad que le va a parecer muy interesante, se presenta el próximo día 29 y sirva esto como previo. Por cierto, quisiera dedicar este programa, por lo menos en el inicio, a una señora muy sabia, a la cual le tengo un cierto cariño que se llama Concha. Un beso para ti. Almería, de Reino Levantino a provincia con entidad regional, indumentaria, costumbres y habla de un pueblo. Nicolau Guillén Medina es su autor, aunque nació en hospitales de Llobregat, pero desde muy niño tiene vinculación con esta tierra. Años de trabajo, alterando su profesión como abogado, como administración de empresas, incluso funcionario público. Y también esta afición por escribir le ha llevado bastantes años de investigación para llevar a cabo este trabajo, que es muy interesante y que nos habla de los orígenes, quizá la vinculación con el levante, incluso ascendencia catalana, que es algo que nos puede sorprender a todos, que tenemos los almerienses. Bienvenido y buenas tardes, Nicolau. Muy buenas tardes. Tu primera visita a esta televisión y no sé en el plató, en otra ocasión espero recibirte aquí dentro, pero bueno, lo importante es contar las cosas, sea donde sea. Curioso esto, no sé por dónde empezar. Si preguntarte realmente de dónde venimos los almerienses, quiénes somos nosotros, hablando un poco de los orígenes, que es algo de lo que cuentas aquí, entre otras muchas cosas. Sí, bueno, pues nosotros los almerienses, como sociedad actual, procedemos fundamentalmente de tres grupos, que tuvieron origen cuando se expulsan a los que llegaron, cuando se expulsan a los moriscos. Los moriscos, la expulsión de los moriscos. Y suelen ser de Murcia, de Valencia y de la zona oriental de Castilla-La Mancha, entre la zona de Cuenca y Guadalajara, y parte de la provincia de Jaén, lo que era el reino de Jaén en aquella época. Pues este es el conglomerado, el que hace el origen de la identidad de la que nosotros tenemos hoy en día. O sea, cuando muchas veces incluso los propios almerienses reflexionamos, oye, ¿qué somos? ¿Somos andaluces? ¿Somos levantinos? ¿O tenemos esa entidad propia de ser almerienses y punto? ¿Qué podemos responder al respecto? Es complejo colgar etiquetas. Etiquetas. Es arriesgado. Es complejo colgar etiquetas porque la historia en sí es compleja. Pero sí que podemos decir que los almerienses, pero no solamente almería, sino lo que eran el Tercio Oriental del Reino de Granada, que sería la parte que se corresponde con Baza, Guadil, la comarca, o la región de Baza, Guadil y Almería, desarrollaron una identidad propia, diferente, que quedaba comprendida entre dos áreas próximas. Una era Andalucía y la otra era el Reino de Murcia. Ellos específicamente, a lo largo de los siglos, durante los últimos 500 años, decían que iban hacia Andalucía cuando tenían que ir a comprar trigo, cuando tenían que ir a comprar animales, o que iban también hacia el Reino de Murcia. Y, por lo tanto, ellos conceptualizaban como que ellos eran granadinos, con una conciencia, digamos, territorial de identidad, porque no todo el Reino de Granada se sentía igual. A partir del puerto de la Mora, de lo que era la Vega de Granada y de lo que era ya la zona occidental del Reino, ellos se sentían andaluces. Por tanto, el Reino de Granada se dividía en dos identidades culturales, unos que se sentían andaluces y otros que no se sentían andaluces, en ese sentido. Marchas a Madrid a realizar la carrera de Derecho y es allí donde empiezas a interesarte por estas singularidades que tiene Almería y haces referencia, por ejemplo, a topónimos, a léxico, costumbres, apellidos y símbolos de la Tierra con una vinculación, la verdad, que muy fuerte, muy grande con el Levante. Exactamente. Mientras estoy aquí en Almería, pues como la gran mayoría de los estadounidenses pues no tienes conciencia de... y más en aquella época que no se estudiaban estos temas, de cuáles podían ser nuestras raíces. Cuando yo salgo a estudiar a Madrid empiezo a darme cuenta de que existen una serie de elementos que no se dan en el resto de Andalucía y que no hacen diferente a ellos. Y precisamente uno de ellos son los topónimos. Y, por ejemplo, yo soy oriundo por parte de madre, una familia de origen de Berja. Entonces, todos los fines de semana íbamos desde Almería a Berja. Y, claro, siempre pasábamos por el Cañarete. Y entonces, claro, yo tenía el topónimo primero que teníamos... que aunque, bueno, ese luego descubrí por mapas, digamos. Que tenía origen, que tenía origen catalán. Había una puerta, la puerta que daba hacia la chanca de la muralla de la ciudad, se llamaba la puerta de la sortida a la chanca. Sortida en catalán es salida. La siguiente sería la chanca, que chanca en catalán era poner el pescado a salar, en salmuera. La siguiente palabra que tendríamos, el siguiente topónimo, tendríamos... El castelo del rey sería moderno, eso no lo contaríamos. Pero tendríamos la garrofa, que en catalán sería la garroba. A continuación tendríamos el palmer, que sería el macho de la palmera, que en castellano sería el palmero. Y a continuación tendríamos el cañarete, el baranco del cañarete, que en castellano sería el cañaveralito. Porque había un cañaret, un cañarete en esa zona. Y, bueno, tenemos roquetas, que significa roquitas. Tenemos puntentinas, que en catalán una antina es una roca que sobresale a nivel del mar. Y, bueno, si subiéramos por la sierra, pues tendríamos la olla de la cirera, que está al lado de la loma del cerezo. Cirera significa cerezo. Y, bueno, pues ahí por ahí teníamos, además, muchísimo el garroferal, la loma del bruque, que sería el brezo, la fonteta, que sería la fuentecita. Y conforme nos podemos ir hacia Levante, pues más todavía. Y si son palabras, suponemos que lo utilizamos a diario para nombrar ciertos sitios y que no desconocemos el origen. Lo importante de todo esto, cuando yo lo descubrí, es que eso quiso decir que los almenes hablaban así, y botizaron los nombres así, porque era la forma en la que ellos se expresaban en un tiempo pasado. Es decir, no conocían el equivalente en castellano, utilizaban las palabras que ellos sabían. Y le ponían los nombres a los sitios según lo que ellos sabían expresarlo y sabían decirlo. ¿En qué momento de historia y con qué siglo y a partir de qué momento empiezas la investigación, Igor? Bueno, cuando empiezas a investigar, al final te tienes que ir expansionándote en todos lados, temporalmente hablando y en diferentes áreas. Yo empecé esto, digamos, que yo primero que hice fue preguntarme de dónde procedió esa gente que pudo traer esos nombres. Y claro, ya me fui al proceso repoblador que empieza en el siglo XV, del siglo XV al XVI. Pero luego la historia te demuestra que hay conexiones que proceden de antes, pero ya te empezaba a preguntar cómo llegó esta gente aquí, por qué causas, qué conexiones había en previa. Y bueno, pues prácticamente avanza hacia el siglo XII, el siglo XIII. No hay una fecha en efectiva acotada exactamente. Leo por aquí que uno de los hilos conductores, no sé si el principal de esta obra, es la indumentaria tradicional a lo largo de los siglos XVII, XIX y principios del siglo XX. Es algo que también en lo que te detienes y también cuentas en este libro. Sí, la obra está planteada en la perspectiva precisamente de la indumentaria porque en ella se puede ver cuáles han sido los cambios sociales y políticos en los que se ha visto sometida la provincia de Almería. Y se ve de una manera muy clara cómo hay un antes y un después a partir de un momento determinado. Es decir, Almería tiene una raíz levantina muy clara hasta el siglo, principios del siglo XX, y a partir del siglo XX, a partir de 1930 a 1940, hay una serie de factores que cambian y lo que se produce es una andaluzación de la sociedad y se empiezan a cambiar las costumbres, las tradiciones y se empiezan a sustituir no por algo que fuera de la tierra sino por algo que era de fuera de la tierra, creyendo que esas eran las raíces almerienses porque en otro sitio eran sus raíces. Y esto era un poco el hilo conductor en la indumentaria porque se puede ver muy bien este proceso y además parecía muy interesante desde el punto de vista de recuperar ese valor desde el punto de vista antropológico que supone la indumentaria. De hecho la foto de portada del libro si es posible la vemos me hace referencia hace un momentito Nicolau que es una boda celebrada en Adra en Adra en la ermita del Trevolar Es curioso porque ahí también se puede ver la indumentaria de la época y la forma de casarse de la época también Sí, además se dan las circunstancias de algo que es muy almeriense que además se ha mantenido incluso hasta hoy en día como un signo de identidad de la tierra Por un lado vemos un grupo donde se ven tres músicos es decir que vemos que siempre nos ha gustado la música en las fiestas siempre han estado hay tres músicos uno con un guitarro uno con unos platillos y otro con un rascador de huesos y en el lado de la derecha vemos que hay gente con armas disparando y armas significa pólvora significa olor a fuego significa ese olor que siempre nos ha gustado a nosotros de cuetes de levante puro y duro ya lo creo y detrás todo el cortejo y los novios montados en un mulo en un burro algo parecido es curioso y del sentimiento no es ese trabajo de campo de hablar con la gente de poder saber un poco quiero decir si se sentían o no andaluces a pesar de estas culturas estos topónimos estas tradiciones traídas de otro punto de la geografía española toda la zona toda la región digamos desde Baza hasta Almería desarrolla una conciencia de identidad cultural muy clara y hasta tal punto que en el libro se aportan numerosísimas citas en este sentido de la gente diciendo que iba a Andalucía y claro uno no va a Andalucía si está en Andalucía está claro entonces es una de las pruebas yo creo más clarividentes en ese sentido y además desde el punto de vista de la temporalidad esas pruebas se aportan desde el siglo XV al siglo XVI perdón 1520 y poco es la primera vez que el ayuntamiento de Almería no deja de entrar barcos que vengan de Andalucía porque había peste además los ponen así no se les deja ni a los de Portugal tampoco y y llegan hasta el siglo XX gente que bueno que bueno ya probablemente estarán fallecidos la gran mayoría o algunos no sé si miragrosamente uno puede estar vivo pero hay testimonios hasta el siglo XX de gente que en los años 80 por ejemplo pues con 60 a pocos años 70 años seguían diciendo y utilizaban de forma viva que ellos iban a Andalucía y exteriorizaban como algo externo Andalucía me contaba antes Nicolau antes de comenzar la charla un par de anécdotas a título personal que me gustaría que volvieras a contar de cara al público a la gente que está en casa en fin de esta influencia levantina era tal la comunidad de valencianos que había no sé si en la capital me contaba sobre la provincia que llegaban incluso a llamarla como una segunda Valencia o algo parecido Sí cuando se produce la repoblación hay una tendencia o una colonización digamos en la que se van uniendo familiares y amigos entonces casi toda la zona desde Taberna hacia el norte podíamos llamarla Nueva Murcia porque se colonizó por murcianos y luego lo que es el río de Almería entre lo que es Almería capital y los pueblos de Ragol y Albuluduy se concentraron una gran mayoría de valencianos porque era la ruta más fácil porque ellos eran de la zona de Alcó y alrededores bajaban hasta Alicante embarcaban y de barco a través de barco llegaban al puerto de Almería y desde ahí iban subiendo y esa facilidad de acceso para la época hizo que se concentraran en toda esta zona del río que además no se poblaba por nadie porque habían pasado todos los cuatro años y estaban vacías desde que expulsaron a los moriscos sin que había habitantes y en estos pueblos se llegaron a concentrar poblaciones por encima del 50% en muchos lugares casi al 70% hay uno por ejemplo que es súper curioso de Ragol 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 es el 100% de gente catalano hablante porque eran todos valencianos menos uno que era mallorquín entonces no había gente castellano hablante había otros pueblos de los alrededores que eran de la zona de Código de Guadalajara que eran Ventarique Ter Alavia y Al Sodux pero todos los demás eran la gran mayoría valencianos claro esto lo que yo comentábamos antes es que como ellos eran valencianos en origen y hablaban lengua valenciana en su tierra y no sabían en aquella época castellano en aquella zona del reino de Valencia cuando llegaron aquí pues no sabían castellano entonces lo utilizaban para comunicarse socialmente el valenciano hasta la oscura vinieron de Valencia en esos pueblos es curioso entonces probablemente tardaron bastantes generaciones en ser bilingües en ser bilingües catalano-castellano y luego para que desapareciera en el libro se dan aportaciones de que hay testimonios que han quedado escritos de léxico y de formas de hablar que no son habituales del castellano y que pueden tener esa raíz en aquella lengua valenciana que se hablara en aquel territorio por ejemplo la anécdota que me contabas de una señora que le escuchaste decir un día en un pueblo instición yo creo conocido por todo aquello que te hacía referencia al vestido de la dona exacto al vestido de novia de cuando en fin se iba a casar aquella moza se convertía en mujer fue una anécdota muy simpática porque estábamos investigando indumentaria por el territorio por aquella comarca y entonces la señora vino toda contenta diciendo yo tengo un vestido de dona en casa y dijimos de dona y dice si es que es como le decimos en la comarca a los vestidos cuando nos casábamos una expresión valenciana y era vestido de dona porque la mujer cuando se casaba dejaba de ser moza y se convertía en dona que en valenciano significa mujer y habían conservado la palabra hasta estoy hablando de José Fabruque se llamaba José Fabruque y había en extinción en aquella época tenía unos 77 años una señora muy mayor curioso ya lo creo o sea que cuando a veces nos dicen incluso nosotros mismos reflexionamos sobre el particular de nuestro origen valevantino realmente es así hay que admitirlo que es así ha sido así históricamente está demostrado y tú lo vuelves a contar aquí en este libro es una pregunta personal Nicolau ¿tú crees que esto ha calado hasta nuestros días? realmente porque esto se sigue hablando tú bien sabes muchas veces hablamos incluso que hubiese sido de Almería de la provincia de Almería si se hubiese anexionado por ejemplo a Murcia un poco dejar volar la imaginación ¿no? pero ¿tú crees que esto ha calado hasta hasta hoy en día en los almerienses? si yo creo que el almeriense en sí siempre ha tenido esta digamos inquietud ¿no? porque el almeriense tenía muchas diferencias con el andaluz sin que sea ni mejor ni peor como pueblo como colectivo en el libro se explican parte de ella y esto como he comentado yo he conocido gente viva que seguía diciendo que iba a Andalucía ¿no? entonces como yo mucha más gente quiere decir que que colectivamente siempre se ve y se siente que efectivamente las raíces no son las mismas la cultura no es la misma y aunque estemos ahora dentro de la comunidad autónoma andaluza digamos que faltaba por aclarar exactamente cuál era la identidad almeriense desde un punto de vista histórico pero te pregunto esto porque da la impresión a veces que estamos entre dos aguas a veces hay quien nos en fin nos que nos acuse o nos dice de forma despectiva los almerienses no sois andaluces así como diciéndolo tal pero claro si no somos andaluces y tampoco somos levantinos ¿quién somos nosotros? ¿dónde nos situamos? hay una cosa muy curiosa en el libro y es un refrán andaluz que recojo que dice que los almerienses no son de Andalucía que son de tierra del Levante el pueblo andaluz con la experiencia de conocernos nosotros íbamos ahí a trabajar a la siega íbamos a trabajar a Andalucía además era una frase habitual ir a trabajar a Andalucía y estuvimos mirando desde el siglo XVIII hasta el siglo XX fuimos la mano de obra barata del campo andaluz toda esta gente por contacto cuando nos veían vestidos como valencianos y como los murcianos que es la misma indumentaria cuando veían que utilizábamos el mismo léxico cuando veían que teníamos las mismas costumbres nos reconocían como levantinos y llamaban a la gente de Almería como gente del Levante y por eso precisamente además nuestros cantes flamencos son llamados cantes del Levante porque la gente del Levante hacían cantes del Levante efectivamente ¿te gusta el flamenco? no soy muy flamenco ¿no eres muy flamenco? bueno el día 29 de septiembre sirva esto como previo un pequeño acercamiento a la obra y a ese autor si quieren conocer a este señor personalmente y sobre todo adquirir la obra me parece muy interesante esto que cuenta es para detenerse y leerlo y reflexionar sobre el particular a las 6 y media en el Museo de Almería en el Arqueológico en la cartera de Ronda es la presentación oficial por decirlo de alguna forma ópera prima ¿tienes algo anterior a esta? no es la primera muchos años de trabajo hay aquí me da la impresión alternando tu profesión con los ratos libres que tenías para poder investigar yo creo además que este tipo de trabajos tienen que ser unos trabajos que hay que tomarlos calmadamente para que efectivamente se puedan contar las cosas con tranquilidad y normalidad ¿te gustó la experiencia como para adentrarte en alguna otra aventura? no he puesto ni la mitad de la investigación ¿ah sí? me falta más de la mitad ¿para un segundo volumen? para un segundo volumen se podría hacer te agradezco la visita Anaculao encantado de conocerte gracias a vosotros por invitarme y darme esta oportunidad otro día nos vemos si es posible dentro del plató que estamos de obras bueno hasta la próxima gracias señor Domínguez el mundo del fútbol un deporte que usted conoce de sobra hablé con Héctor Berenguel y con Juan Antonio Miranda este verano antes de ir de vacaciones hablando precisamente de esta escuela de fútbol de EDA que son sus siglas que se ponen en funcionamiento estos primeros días de septiembre y decidimos bueno cuando se ponga en marcha nos acercamos un día a este complejo municipal Rafael Andújar que es donde está la escuela para conocer en situ cómo va y dicho y hecho hasta allí nos vamos bienvenido y buenas tardes Juan adelante así es como bien decía Joaquín efectivamente la escuela de fútbol EDA ha arrancado esta semana en el complejo deportivo Rafael Andújar a donde se ha venido esta tarde el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión porque lo digo cada día que intentamos estar donde está la noticia y esta es una de las grandes noticias futbolísticamente hablando dos desconocidos del fútbol almeriense sobre todo uno de ellos Héctor Berenguel recuerdo cuando anuncié su fichaje estaba en el Polideportivo Almería por el Elche posteriormente Sevilla más tarde al Deportivo de la Coluña terminó su carrera deportiva en el Mallorca junto a Juan Antonio Miranda es jugador del Almería Club de Fútbol son los directores técnicos precisamente de esta nueva etapa deportiva Héctor muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal andamos amigos? en el momento es con mucho calor un poquito de calor menos mal que estamos cerca de la playa y la brisa nos ayuda un poquito eso le estaba diciendo al compañero como están entrenando a esta hora pero la verdad es que la brisa hace mucho más agradable y luego es un horario que en invierno se agradece porque es luz natural y los niños pues tienen su en invierno pues tienen su colegio y yo creo que es un horario que ahora pues bueno hace un poquito de calor pero luego muy muy favorable en época menos estival Vengo comiéndome en el coco la unidad móvil de Inter Almería viniendo para acá acerca de qué significaba la sigla EDA y estoy dándole vueltas Escuela de Fútbol de Almería y parece que no va por ahí la cosa Sí, bueno Educación Deportiva Almeriense que es un hombre un poco pensado en lo que nosotros como nosotros vemos el fútbol sobre todo en estas edades iniciales de todo lo que tú le ofrezcas a los niños lo van a absorber son su primera etapa y muchos de ellos en equipo de fútbol y lo que queremos es que sigan estando en el fútbol estén aquí o en este en otro lado no que tengan una mala experiencia y que se olviden del fútbol Miranda ha sido el gran artífice de este proyecto Sí, además le echa mucha hora yo por otras cosas no puedo estar tanto tiempo pero bueno estamos aquí es una idea que ya ha nacido hace algunos años y este año hemos podido hacerla ponerla en práctica Bueno, lo que parece increíble es que para ser la primera etapa o sea de reciente creación como decía había arrancado esta semana es sorprendente que arranquéis casi con un centenar de niños es una cifra elevadísima Sí, la verdad que ha sido bastante positiva la aceptación que hemos tenido entre la gente y nada la verdad que dar las gracias a todos estar muy agradecidos y nosotros pues poner todo en nuestra parte para que como he dicho antes esa un poco educación deportiva y esos valores que se pueden ganar en el deporte pues que por lo menos se lleven algo no estáis solos porque he tenido oportunidad de saludar al amigo Sena creo que está por ahí también Alecita 12 jugadores también o sea que hay un cuadro de profesores realmente importante Sí, eso hemos querido también potenciarlo muchísimo de gente que ha jugado a fútbol profesional y saber que van a tratar que lo hayan mamado Sí, que lo hayan mamado que les guste que van a tratar a los niños perfectamente gente de mucha confianza y yo creo que también es fundamental porque en estas edades como vuelvo a repetir los niños verán a los profesores y a sus entrenadores como una figura muy importante ¿Tenemos límites por arriba y por abajo? Lo que es fútbol 7 desde la edad de 5 años hasta 12 años Entre 5 y 12 aproximadamente Sí, sí Me comentaba antes de que nos diesen paso los compañeros que los chavales no deben de en cada grupo o cada equipo de estar más de 12 o 14 pues entonces se hace muy masificado Sí, por supuesto no puedes tener una atención personalizada que aprendan tanto porque no lo vamos a hablar entre dos personas para 14 niños que con 25 que es distinto entonces yo creo que que hay también un acerto y como nosotros te vuelvo a repetir lo vemos nosotros esto ¿Vienen un par de días a la semana para el entrenamiento más el partido que luego se hace que entiendo que será el fin de semana Sí, viernes o sábado normalmente vienen jugando el fútbol 7 pero sí son dos días de hora y cuarto y sí que nosotros también disfrutamos de ellos Tengo que reconocer que aquí fueron mis primeros pasos pero hacía muchísimo tiempo que no había venido y las instalaciones están magníficas ¿Cómo han mejorado? Están magníficas Sí, por supuesto yo también mis primeros pasos fueron en el zapillo cuando el campo era de tierra y estaba en el auditorio Sí, esto ha cambiado muchísimo claro estamos en el siglo XXI las instalaciones que hay ahora pues los niños tienen muchísimos mejores instalaciones y mejores medios para poder disfrutar de esto ¿Está cerrado el cupo de inscripciones o todavía pueden ir Está abierto porque bueno tenemos capacidad para tener más niños y creemos que así va a ser y que vamos a crecer seguramente Si lo tienes en memoria y eres tan amable si hay algún número de teléfono alguna página web Mira, creo que por aquí lo tenemos Mira, creo que hay un teléfono el teléfono 606-355729 y luego creo que tenéis una página web que es www.edafootball.es y también tenéis un correo electrónico escueladefútbol arroba hotmail.com O sea que Facebook y Instagram también Está bien descubierto en las redes sociales Sí, hoy en día tienes que estar ahí porque en cualquier empresa que se ponga cualquier actividad que uno vaya a realizar pues tiene que estar llegar a intentar llegar a todo el mundo Esto es una última cuestión creo que un trabajo precioso trabajar con los niños y en un deporte tan bonito como el fútbol yo creo que es un trabajo que te hace sentirte orgulloso Sí, por supuesto yo siempre lo he dicho el trabajo con los niños es el más gratificante que hay porque los niños no tienen ninguna maldad todo lo que Permite relacionarse tener muchos amigos Por supuesto están yo creo que en un sitio que es muy bueno para estar y para mí es una alegría poder contar con niños Hablo por experiencia porque cuando jugaba en el San Roque y tenía que ir a pescadería allí a entrenar y era como algo grande y me iba allí andando Y tres horas antes Y cuando caía el balón Sí, y tres horas antes Yo recuerdo cuando entrenaba también de niños pues me iba mucho tiempo antes estaba en el campo que es una cosa yo creo que para estar en otro sitio es mucho mejor Héctor, enhorabuena amigo felicidades tanto a Juan Antonio Miranda como a ti por la excelente idea que habéis tenido y a ver si en un futuro podemos venir y decir que aquí tenemos un Isco o un Asensio o algo parecido Bueno, eso es difícil eso es quizás el mayor problema que hay yo creo que los niños tienen que divertirse Y que los padres a veces quieren que salgan muy pronto Al final la diversión es lo más importante Amigo, un abrazo A ti Muchas gracias Joaquín, lo digo cada día que intentamos estar donde está la noticia y una de las noticias es que ha arrancado esta escuela de fútbol EDA aquí en el complejo deportivo Rafael Andújar donde esta tarde se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Inter Almería Televisión Esta es la escuela de la que en su día le hablamos como le decía a principios de verano que ya se ha puesto en marcha en esta primera edición Héctor Berenguel Juan Antonio Miranda dos ex futbolistas profesionales que me dan la impresión que saben lo que es un balón de fútbol obviamente Hablamos de Gallo Pedro del plano inclusivo una cuarta edición se presentaba ayer por la mañana retomamos el asunto para acercarles un poco los talleres por si están interesados hablar un poco y recordar el trasfondo que tiene este certamen hablamos de discapacidad y cine se dan la mano de alguna forma aunque hay no solamente cine hay proyecciones hay conferencias exposiciones y ese concurso de cortometrajes llamado Gallo Pedro ahora veremos recordaremos algunos de los cortos premiados el pasado año Antonio Sánchez de Ambo presidente de Verdi Blanca buenas tardes bienvenido fíjate hoy dónde estamos oye muy bien no está mal me agrada por nosotros y el rastro que tiene el resto de compañeros de la redacción que tiene que hacer poco ruido hoy estamos en un exterior realmente es un exterior estamos fuera del plató a metro y medio del plató pero estamos fuera con la diadema y todo incluido bueno cómo se presenta esta nueva edición esto comenzó como una apuesta colaboración con ayuntamiento diputación también de Verdi Blanca la verdad es que agradecemos desde Verdi Blanca la confianza que pone la corporación municipal en nuestro hacer una propuesta que hizo Verdi Blanca para mejorar la difusión la promoción de la discapacidad y creíamos que el mundo audiovisual era una plataforma idónea para ello y ya vamos por el cuarto año pensábamos en un concurso de cortometrajes donde los creadores almerienses audiovisuales pudieran hacer sus apuestas de una visión positiva inclusiva de la discapacidad y creíamos que no solamente los profesionales o los amateurs de lo audiovisual participaran sino también aquellos que tuvieran inquietudes en lo audiovisual entonces pensamos que lo mejor era acomodar este concurso con unos complementos y los complementos eran una parte formativa así nacieron por una serie de talleres que también llevamos ya cuatro ediciones nos parecía importante que la gente fuera aprendiendo a la vez que no solamente sobre discapacidad sino también sobre el mundo audiovisual y así pues tenemos la oferta que tenemos ahora mismo este año donde es fruto también de la demanda de los propios cursiguistas que han participado en ediciones anteriores hay un taller de dirección de cinematografía por ejemplo de dirección de edición y montaje de creación cinematográfica sin cámara una masterclass inclusiva infantil y el mundo del sonido que en el audiovisual como ustedes comentarán es fundamental quien va a impartir ese taller de sonido es un señor que es un profesional del ramo porque trabaja en esto es técnico de sonido en Canal Sur hemos hablado con él en estos últimos años por una iniciativa realmente chulísima pero a mí me gusta mucho echando un poco la vista atrás con lo que se hacía en el mundo de la radio hace muchos años que es el radioteatro hablamos de Pepe Camacho bienvenido buenas tardes buenas tardes que hemos hablado por teléfono en algunas ocasiones pero sí personalmente hace tiempo que no nos veíamos en la edición pasada también estuviste presente tu primera inclusión en este plan inclusivo en Cayo Pedro no, es la primera aunque con Antonio tengo mucho contacto y hemos estado hablando en otras cuestiones con otros asuntos pero es la primera que directamente él me propone como para crear ¿qué te parece? ¿te hace ilusión esto? pues sí, sí a mí el tema por decirlo de alguna manera de la docencia siempre me ha gustado es como una cosa que tengo ahí pero la propuesta me llamó mucho la atención y dije bueno pues yo no me dedico especialmente al mundo del cine pero sí estoy muy involucrado durante muchos años porque he participado en muchos cortos muchos rodajes que se producen aquí en Almería y la provincia aparte de otras actividades de producción de sonido y bueno y la iniciativa y la propuesta pues me interesó y bueno estoy preparando para un poco en causar el tema como iniciación del sonido si los equipos que son necesarios no sé si hasta el punto que la gente en casa cuando uno se siente a ver una proyección una película en fin un videoclip cualquier audiovisual que tenga sonido si valora realmente el sonido porque la imagen como tú bien sabes prevalece no tiene más importancia pero el sonido es vital en audiovisual eso está clarísimo el sonido es una cuenta pendiente que el cine arrastra desde prácticamente sus principios la fotografía prima sobre todo sobre todos los demás elementos y el sonido es un elemento que está ahí lo que ocurre es que en los últimos años en las producciones españolas porque las americanas son totalmente diferentes están muy encausuladas y entonces tiene mucha importancia está todo muy la jerarquía está muy subdividida pero en el cine español está muy olvidado lo que pasa es que últimamente se pone muy en valor porque hay una demanda evidentemente de que el sonido está ahí si quitamos de una película el sonido perdemos muchas de las cosas que el director quiere contar y los directores actuales se han dado cuenta del asunto y evidentemente crean sus propios equipos de trabajo y van perfeccionando las técnicas para mejorar y llegar a sonidos como están dando ahora de hecho el realizador almeriense Manuel Martín Cuenca con la película La mitad de Oscar uno de los elementos básicos de su película es el sonido el sonido del viento el sonido del silencio del territorio almeriense ahí le da mucha importancia y de hecho este curso de sonido es demanda precisamente de alumnos de imágenes y sonidos de alumnos de cine de aquí de Almería que echan en falta una especialización y una mayor formación en sonido en su formación por nombrar a los compañeros que imparten talleres Pablo Miralles que repite en parte el taller de dirección cinematográfica Nico Fernández el taller de edición y montaje Carlos Vives creación cinematográfica sin cámara y la asociación cine joven la master clave inclusiva infantil antes comentabas algo con respecto Antonio pero me gustaría subrayar esto y destacarlo cuando al público en general a la sociedad se le acerca la discapacidad a través de un cortometraje me da la impresión que se para un poco más y reflexiona de otra forma no sé si estás de acuerdo con esto mira la verdad es que cuando nosotros decidimos utilizar esta plataforma para llevar la discapacidad a la sociedad es porque sabemos que ven algo especial se paran a reflexionar más sobre ese asunto cuando en la colaboración que tenemos con el Festival Internacional de Cine de Almería de la Diputación con FICAL le pedimos una sesión especial durante el festival para proyectar los cortometrajes nos damos cuenta como hay la participación a la hora de votar el premio del público de después comentar los cortometrajes es mucho más profunda que otras películas ahí tenemos los cortometrajes que ganaron la edición pasada que fue arrolladora por parte del público que estaban entregadísimos que veían cuál era la actitud de las capacidades que pueden tener las personas con algún tipo de limitación ahora vamos a ver esos cortos hay unas imágenes que se escuchan a los compañeros en la que aparece Antonio recogiendo en fin un reconocimiento del festival de FICAL porque el año pasado se incluyeron estos cortos dentro de ese Festival Internacional que me parece una idea realmente fantástica ahí lo tenemos en el Teatro Cervantes y eso es una puesta en escena de cara a la sociedad la sala llena del Cervantes que la verdad es que para nosotros fue una satisfacción porque el festival en su inicio Almería en corto tuvo sesiones de películas inclusivas con distintas discapacidades y la verdad es que no había acabado de cuajar con respecto a público sin embargo con esta iniciativa nueva en FICAL de proyectar los Gallo Pedro aquí la verdad es que estamos llenando la sala y está siendo todo un éxito creo que te lo he preguntado algún año pero permíteme que lo haga de nuevo sobre todo la gente en casa no se acuerda ni un servidor tampoco ¿por qué Gallo Pedro? ¿por qué el nombre de este pez? sí ¿por qué? ¿por qué es esta? pues mira surge a partir de Almería en corto es verdad que lo he explicado ya en otra ocasión sí, se lo ha explicado yo trabajaba era el director de comunicación de Almería en corto y hubo muy determinado que la la estatuilla que se entregaba a los premios a los premios Almería tierra de cine eran la silueta era la silueta Clint el que nunca vendrá claro efectivamente y había muchos actores y actrices que decían que ¿por qué le daban una figura de Clint Eastwood? ellos se me decían ellos tenían tanto valor como Clint Eastwood o más y entonces cuando se empezó a cuestionar si esa figura no de hecho ahora Fical ha cambiado ya el logotipo pues una de las propuestas que se pusieron sobre las mesas pues yo dije pues mira un gallo pedro que todos los que vienen a Almería de invitados se van encantados con el pescado que tenemos un gallo pedro y no fue aceptada la propuesta yo tenía esa espinita nunca mejor dicho clavada y cuando yo vi la oportunidad de poner un premio audiovisual como era este dije pues mira a mí nadie me lo puede rebatir para ser el gallo pedro pues ya está bueno muy buena idea antes de recordar los cortos el corto ganador de gallo pedro y el corto ganador del premio del público del pasado año de la tercera edición preguntarle a Pepe Camacho que va a impartir este taller de sonido ¿cómo le enfocas? ¿qué vas a mostrar? ¿qué vas a enseñar? ¿qué experiencia vas a compartir? bueno en principio yo voy a poner todo mi conocimiento a disposición de la gente que esté en el curso y como es un curso de iniciación pues evidentemente lo tengo trazado para decir los elementos que son necesarios para no cometer determinados errores que habitualmente vemos ¿no? por ejemplo uno de los elementos fundamentales en cinematografía es cuidar muy bien el tema de la grabación es decir cómo grabamos aparte de la pérdica que es una técnica muy complicada bueno complicada que requiere una serie de conocimiento que no es tanto como la gente piensa que es poner el micro y se ha grabado sino hay que tener una angulación determinada para seguir el diálogo de los actores pero el tema de los niveles de grabación es fundamental porque a mí me han llegado proyectos cuando la gente ha grabado y los niveles están totalmente descontrolados no llegan hasta saturados de una manera técnica pero sí en un nivel que no es aceptado es decir una vez que tú pasas un proceso de mezcla de maestralización eso no te lo aceptarían en ningún sitio entonces eso es una cosa que sí hay que explicar muy bien es decir va a haber una parte teórica y después una parte práctica que es lo que imagino que todo el mundo querrá saber cómo hacemos esto con esta situación y con esta maquinaria que en el fondo no todo el mundo dispone de determinados equipos que valen una pasta considerable estos talleres están ya la inscripción Antonio abierta si abrió el plazo todos los cursos son gratuitos hay un límite de plaza que son 15 personas por riguroso orden de inscripción así que la gente tiene que darse prisa pueden encontrar por el link de inscripción en la página web de Medio Blanca que es www.medioblanca.com ahí puedes descargarse el boletín de inscripción van a ser tres días cuatro horas cada día salvo la masterclass infantil que la va a impartir la asociación cine joven va a ser con chavales va a ser inclusiva va a ser con siete chavales con discapacidad intelectual y otros bueno y física y otros siete chavales sin discapacidad donde van a aprender hacer su obra audiovisual con los dispositivos móviles que tengan en casa los del padre la madre ya sea el smartphone ya sea una tablet y de esta manera pues que ves que ellos tienen esa habilidad pueden tener esa habilidad de una manera sencilla lo vamos a hacer en colaboración también con FICAR durante el festivo de cine y de fin también tenemos una colaboración con la asociación cultural la oficina que van a hacer un taller de algo que parece que es difícil o poco entendible como es hacer una creación cinematográfica sin cámara ¿y esto? pues a partir de creación cinematográfica sin cámara sí, será a partir de metraje ¿cómo explicamos esto, Antonio? a partir de metraje libre de derechos de autor vale y va a explicar en Carlos Vives cómo se puede hacer interesante el amigo Carlos siempre poniendo cosas diferentes exactamente recordamos los cortos estos que hemos dicho el corto el que el pasado año ganó esta tercera edición de Plano Inclusivo de Cayo Pedro o concretamente de ese concurso de cortometrajes con una expresión muy rotunda aquello de no lo vemos en imagen ya adelante no vale vale no no que no que es esto no 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 ¡Suscríbete al canal! No. En verano. Este año han hecho también talleres y están ya preparando sus cortometrajes para presentarse de nuevo al festival en Gallo Pedro. Y me gustaría también resaltar con respecto al concurso Gallo Pedro que este año hemos incrementado la cuantía del primer premio. Van a ser 400 euros para el ganador. Es un aliciente más para que puedan presentarse. Además de saber que los cinco cortometrajes ganadores, en principio cinco ganadores, salvo que después haya alguna duplicidad porque el jurado decida que algún premio es merecedor del mismo premio, van a ser proyectados el día 1 de diciembre en la gala que va a organizar el Ayuntamiento de Almería por el Día de la Discapacidad. Va a ser la primera vez que se organiza y será en el Auditorio Maestro Padilla. Además de que todos los cortometrajes presentados se proyectarán en el festival. Y también un convenio que vamos a firmar con esta casa, con Inter Almería, para que una selección de todos los cortometrajes presentados puedan ser emitidos en el programa Un Rato Corto de Inter Almería. Es un convenio, es también una novedad, que incluimos este año para el concurso Gallo Pedro. El amigo Eduardo Alías, que está detrás de ese ratico corto, ¿no? De ese rato corto. Bueno, para concluir, este es el ganador, con nombre propio y repetido, Luis Luis, ¿no? El corto ganador del pasado año de la edición de Gallo Pedro. Vamos a verlo, adelante. ¡Suscríbete! 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 Nació, nació todo pellejo. Y mi suegra decía, oye, este no lo voy a querer. Y luego, según fue engordando, engordando, pues ya sí. Luis llegó a la rítmica, un poco de carambola, porque hace cuatro años veníamos a Campeonato de España, necesitamos un gimnasta más y al entrenamiento llegó Luis y dijeron, tienes que hacer un montaje a este chaval. Para mi sorpresa, cuando llegamos a Campeonato de España, damos por hecho que, bueno, iba un poco de espontáneo, no se sabía el ejercicio. Bueno, iba un poco para cumplir y para acompañar a otro gimnasta en la habitación. Cuando sale a pista, de repente, para mi sorpresa, y por primera vez desde todos los años que llevo como entrenadora, aparece allí un gimnasta que se sabe el ejercicio perfectamente, y que no sólo eso, sino que mira al público, mira a las jueces, disfruta y clava el ejercicio. Tiene detrás una programación de un año completo. Es un pequeño fragmento de esta historia de Luis Ruiz, la verdad que estaba comentando Antonio, que tiene un trasfondo de superación fantástico. Al chaval le estaba la gimnasia rítmica y lo hemos visto, incluso compitiendo, no solamente aficionado, sino compitiendo. Bueno, esto recordando lo del año pasado, lo de este año, ya veremos a ver lo que sucede. Lo veremos, como tú bien decías, no solamente en esta casa, en el terminal de televisión, sino cuando llegue FICAL, el Festival Internacional de Cine de Almería, que se volverán a proyectar. Sí, ya tenemos el acuerdo. Falta que nos digan la fecha exacta. Creo que esta semana tenían una reunión para empezar a diseñar la parrilla de programación del festival y nos colocarán en una tarde en el Teatro Cervantes. Y después tendremos más actividades, tendremos proyecciones de películas, tendremos encuentros en centros escolares y secundarias. También haremos una exposición en colaboración con la Escuela de Arte, que el alumnado de allí va a hacer carteles cinematográficos de los cortometrajes que se presentan al concurso Gallo Pedro. O sea, que al final los cortometrajistas tienen otro premio, digamos. Es que de gratis van a tener un cartel de su película. Y sobre todo que se va a ver su trabajo, que eso es realmente lo importante. Y al igual que hicimos el año pasado, nos acercaremos a alguno de los talleres. ¿Cuándo comienza? No lo hemos puesto fecha, no lo he dicho. El primer taller empieza la semana que viene. La semana que viene. Bueno, lo seguimos contando. Una última cosita, Pepe, que nada tiene que ver con esto. Lo del radioteatro. ¿Hay alguna cita próxima? ¿Váis a hacer algo próximamente? Bueno, estamos trabajando. ¿Sí? Sí. Hay dos proyectos ahí, vamos a ver si cuajan algunos de vos. Es chulísimo esto de recuperar aquello que se hace en la radio antigamente. Nos cuesta, pero seguimos. Estamos ahí, poquito a poco. Os agradezco la visita a los dos. Antonio Sánchez de Amo, Pepe Camacho. Hasta la próxima. Gracias. Un poquito de música esta noche. Si se acercan a esa terraza fantástica que es la que nos ofrece la Guajira, a los pies de la Alcazaba, una voz fantástica, la de Sara Soula, acompañada por Carlos López. Un concierto que han titulado Jazz Woman. Un pequeño fragmento. Enseguida de vuelta. Hasta luego. Mi corazón está triste y solo. Por ti suspiro, cariño, por ti solo. Porque no has visto. Soy para ti cuerpo y alma. Mis días pasan con tristeza. Y me pregunto ¿Por qué me haces esto? Yo, en serio te digo. Soy para ti cuerpo y alma. Es tan difícil de creer. No puedo imaginar que tú rechazas mi amor. ¿Acaso pretendes que parezca el final? Si al menos tuviera otra oportunidad. Si al menos tuviera otra oportunidad.